No sé si se va a notar la diferencia. No sé ni siquiera cuantos capítulos me está llevando esto ya. Cuartel general operativo. Estamos tomando el cuartel general. No, hijo de puta. Lo he visto. Vale. Está a fondo izquierda. Cuartel general asegurado. No. Cuartel general disputado. Enemigos en el cuartel general. Mierda, mierda. Cuartel general inutilizado. Preparaos para iros. 10 segundos. Preparaos para moveros. ¿Alguno se ha dado cuenta? Cuartel general inutilizado. ¡Ey! Lo he visto tarde. Esa muerte ha sido muy triste. De tiros lejanos estoy a punto de completar. Eso es un lagart. Ataje racismo enemigo. Ataje racismo enemigo. ¡Ah! ¡Ah! Ataje racismo enemigo. ¡A cubierto! ¡Hijo de puta! Están a la derecha. Aparte. El personal agotado. Hemos tomado el cuartel general. El enemigo en la zona. 10 segundos. Preparaos para moveros. Mierda. El nuevo cuartel general establecido. Morir iba a morir pero... ¡Ey! ¡Hijo de puta! Había alguien en la esquina. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No sé cómo se va, a ver, pero que será igual. No hay refuerzos disponibles. Vaya. Pero estoy haciendo todo desde el PC, no como hace. No como que lo estás haciendo desde el PC, no lo entiendo. ¡Otoma! Capturador a vídeo. Estamos dominando. Mantened la presión. Ha neutralizado el cuartel general. Creo que se va a ver mejor, al menos. Oh, sí. Paquete de ayuda guiado en camino. Nuevo cuartel general activo. No. 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 He tomado el cuartel general. Tenemos un radar personal listo para... Paquete de ayuda listo. Lo he visto. Roca. UAV enemigo encima. Perdemos terreno. Concentrado. Ataque a Eric. Ataque racimo enemigo. A cubierto. ¿Dónde? A ver. Recibido. Falcon 3. Recibido. Dagger 2. Esto no ha terminado. Salida ahí y pasajarlo. Tenemos un radar personal listo para la escolta. Enemigo en la iglesia. Enemigo. Cuartel general inutilizado. UAV aliado encima. 10 segundos. Preparados para moveros. Aquí estáis y más asustados. En plan coño. A ver si cuela. No, no ha pasado. Un cuartel general establecido. Tenemos un radar personal listo para la escolta. Recibido. Falcon 3-0 en ruta para controlar su personal personal. Paquete de ayuda listo. Ah. Me ha pillado. Cuartel general operativo. Estamos en el cuartel general. Esperad. Veo movimiento. El cuartel general es nuestro. No hay refuerzos disponibles. El cuartel general es cero. Radar personal agotado. Debe volver a la base. Misil de su cero enemigo. Acubierto. Detrás. Compañero. Es que no me ha visto morir. Disputado. Enemigos en el cuartel general. Vale. Objetivo cumplido. Muy bien.